Con creatividad, con diversión, así descubren el mundo los niños del Liceo de Loja. Maestras especializadas brindan atención personalizada que acompaña y guía a su hijo. Propuesta basada en experiencias de aprendizaje en un maravilloso entorno natural. Porque la felicidad es conectar con lo bueno que te pasa cada día. Reserva ya tu cupo 2022-2023 al 099-680-7743. Con el Liceo de Loja llega más allá.